Otra hijo de San Nicolás del peladero. ¡Vamos! ¡Detenga al criminal! ¡No, no, no! ¡No lo detengas, no! ¡Que está muy bono! ¡Ahora, amor! ¿Será Quincón? ¿Quién es Quincón? ¡Ay, yo que sé, me equivoqué de época, señor! ¡Aléjate de este descarajo que vino el Núcefelín! ¡Aléjate! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que usted parqueara en la otra época donde hay tantos viejos? ¡No, mi amor! ¿Qué va? ¡Sala, antropólico! ¡Ay, que en esta época se dan los pepillones que están! ¡Ay, durísimo! ¡Ay, qué bueno! ¡Se está poniendo San Nicolás del acero! ¡Ay, ya! ¡Ay, una miradita! ¡Ay, otro enamorado viejo que me echaba ahora! ¿Tú quieres que te mareas, Pepo? ¡Ay, ya! Bien sabía yo que los liberales no se veían para gobernar. ¡Qué va! ¡No se ve! ¿Y usted quién es? ¿Quién es usted para decir eso? ¡Pero ven acá, chico! ¿Cómo tú me vas a decir que quién soy yo? ¡Tú, un periodista del imparcial! ¡Él no va a saber quién soy yo! ¡Oíganme! ¡Pancho Majagua! ¡Alcalde de Guamuta! ¡Y presidente del partido conservador, chico! ¿Qué le parece usted conservador? ¡Soy liberado hasta la muerte! ¡Ahora, cacho, que tantas explicaciones tiene que dar mi tío Pancho Majagua aquí cuando él es el bárbaro aquí y que me presó la mula para llevar a mi depilete! ¡Así es! ¡Así es mi sobrina y te la llevaste yo! ¡No! ¡Pero ven sea de un rapto! ¡Cuál mira! ¡Soy la razón, te aguanta! ¡Soy la razón! ¡Ay, bien, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Hay bandido y bandido! ¡Hay tantos bandidos juntos que no sé a quién tengo que secuestrar! ¡Por eso yo quiero saber cuándo se termina esto! ¡Hasta que yo me meta a tu mona en el calabozo! ¡Aquí, arriba! ¡Arriba! ¿De dónde está hablando de calabozo? Que yo intento llamar a este pedo con este uniforme. Yo soy el sarjeto Pompilio Arencivia, jefe del texio táctico de aquí. ¡Otro bandido! ¡Oiga, fe! ¿Quiere que me lo lleve el praco o que le meto un praco? ¡Ay! ¡Otro bandido! ¡Como siempre! ¡Oye! 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 ¿Qué pasa ahora? Ya que se pusieron de acuerdo, vamos a hacer una ponina... ¿Para qué? ...y compramos una botellita de pongo... ¡No señor! ¡Oye! 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 ¡Eso que lo hacen ustedes aca!